A Jorge Altamira, líder del Partido Obrero. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Diego Corbalán los saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno... Estamos dando la lluvia. Sí, sí, es así. Es así, justamente. Bueno, leíamos un análisis suyo como dirigente, ¿no? Un análisis interesante porque usted plantea que el acercamiento de Carrió con Macri no es precisamente con fines electorales. ¿Es así lo que usted planteó? Mire, en primer lugar, un concepto general que me gustaría ir para introducir todo. Acá hay tres o cuatro candidatos que picaron en punta hace muchos meses. Por ejemplo, Scioli, Macri, Massa, inclusive UNEN. Hace muchos meses todo el mundo decía, ¿cuánto se adelantó la campaña electoral? Y ahora que entramos, estamos ya en la víspera realmente de la campaña electoral porque va a haber una votación dentro de poquito en Mendoza, en la capital, y luego en abril hay una tanda de elecciones, todo esto se ha empezado a entrar en crisis. Es decir, el armado electoral está en completa crisis. Entonces, esto no es solo con los opositores, también ocurre con el oficialismo. El caso de Scioli es muy claro porque es acosado permanentemente, si va a un espacio de clarín lo atacan, este y lo otro, y ahora ha sufrido un golpe muy fuerte con la muerte del fiscal mismo. Porque si él queda asociado a los sectores, digamos, más cristinistas, después de esta muerte y del golpe que el gobierno recibió por esta muerte, bueno, va a tener una pérdida de caudal electoral. Y luego en el campo opositor han comenzado una serie de maniobras completamente facciosas para robarse gente de la UCEDO, y bueno, el proceso de desintegración continúa. La hipótesis de la Unión Nacional, como la elaboraron, si había una interna, de todos los opositores, solamente tiene posibilidad si hay una quiebra política en el país. Si no hay una quiebra política, lo va a consumir el divisionismo y el faccionalismo. Entonces hay un panorama muy volaje y desintegrado políticamente, en el cual nosotros en el Frente de Izquierdo debemos demostrar que somos una fuerza homogénea, que tenemos ideas claras, y asociarnos al ascenso que ya venimos registrando en la Argentina y que se observa en algunos países de Europa. Y ustedes, por ejemplo, yo vengo haciendo las preguntas a distintos dirigentes, ustedes en sus propuestas de campaña, la cuestión de la inteligencia, ¿era un tema incorporado? Porque a veces me da la sensación de que algunos partidos han tenido que medio a las apuradas esgrimir algún tipo de propuesta para dar un marco de solución, ¿no?, a lo que indudablemente es el desborde de los organismos de inteligencia en Argentina. Obviamente, pero fíjese una cosa, en el caso nuestro era obligado que estuviera en nuestro programa, porque estos servicios intervinieron en la muerte de Mariano Rivera. El Servicio de Inteligencia de la Policía dejó liberada la zona en que la patota mató a nuestro compañero Mariano. Intervinieron en la infiltración de una asamblea piquetera que luego derivó en la muerte de Costec y Santillán. Eso nosotros lo hemos documentado en su momento. El proyecto X, de infiltración de las organizaciones populares. Nuestra crítica al planteo de la red, de una seguridad democrática que significaba una seguridad que eventualmente o pretenciosamente quería excluir la represión, pero ¿cómo lo iba a lograr? Con un trabajo de inteligencia sobre las organizaciones populares para prevenir lo que después no querían curar represivamente. Por lo tanto, desde el sector más avanzado del gobierno había un planteamiento de infiltración. Entonces nosotros siempre hemos planteado el tema de que se acuerda. Y después está el tema de la AMIA, que nosotros no se movilizaron más día al Partido Obrero. No puedo decir toda la izquierda, pero el Partido Obrero. Y siempre hemos reclamado el tema de los archivos. Y es la publicación y que se abren los archivos de esto. Y ya con la dictadura militar, nosotros que decimos, estos juicios podrían haber caminado mucho más rápido, oportunamente, si se abrieron los archivos de la dictadura militar. Es decir, de nosotros sigue una constante este planteamiento. Bueno, ayer charlaba con Adolfo Pérez Esquivel y coincidíamos en esto, y es que un país que se va construyendo a sí mismo con pilares de la impunidad es un país trunco, casi ficticio. Me parece que Nisman es una lección de que no se puede dejar durante décadas un atentado como el del AMIA en la impunidad total. Bueno, pero yo le quiero decir una cosa. Todos los problemas que tiene Argentina son autoinfligidos. No es que nosotros le damos algo y tenemos un deber. Nosotros, el sistema democrático en la Argentina emerge como consecuencia de un pacto fundamental que es la continuidad jurídica del Estado. El gobierno democrático se compromete a respetar la legislación que elaboró por las dictaduras militares que la precedieron. Se compromete a honrar la deuda externa, inclusive si es legal o no es legal, porque ha quedado establecida de esa manera. Se compromete a defender todos los aparatos del Estado, su burocracia. Entonces, no es que sea un deber. Fue un compromiso consciente bajo esa rúbrica de continuidad jurídica del Estado. Y yo digo que se han todo infligido porque nosotros no empiezan las crisis, la crisis de la deuda externa, los fondos buitres, la bancarrota del 2001, eso en el campo económico. Después, Ollarbide, los aparatos de inteligencia. Acá está una contradicción que es interior del sistema. No que es exterior y que el sistema fue tolerante y no se desembarazó a tiempo. No se comprometió a defenderlo. Y hoy mismo está tratando de encubrirlo. Porque eso de querer crear una nueva Secretaría de Inteligencia con el mismo personal, cambiando los títulos, con los mismos responsables políticos, etc., es una operación de encubrimiento. Estamos hablando con Jorge Altamira, líder del Partido Obrero. Pero, bueno, el año electoral, decía usted, ¿está en marcha ya? ¿Cuál es la estrategia que planteará el Frente de Izquierda para este año de elecciones generales? Mire, para nosotros está en marcha. Yo veo que efectivamente está parado para el resto, que empezaron demasiado temprano y ahora está en una crisis muy grande. Ahora todo está ante la expectativa de que va a decidir la Convención del Unión Ciudad de Izquierda Radical en materia de alianzas. Y otra cosa más, el Frente de Izquierda se ha quebrado. Eso es irrevocable. Probablemente lo pierdan al propio Cobos, que va a tener que acatar lo que resuelve la Unión Ciudad Radical. Si deciden impulsar una interna de todo el mundo, Cobos se va a alinear con eso. Luego usted tiene la crisis del macrismo. Primero que el macrismo está afectado por este asunto de Nisman, porque ha hecho sacar a luz nuevamente el tema de Finopalacios y el encubrimiento del atentado a la AMIA y las escuchas telefónicas de Philo James. Y además tiene una pugna que es muy severa al interior del Distrito Federal de la capital por la siguiente razón. La pelea con Michetti es una pelea por dinero. Es una pelea muy importante. Macri apoya a Larreta, porque Larreta es el hombre de Caputo y de la especulación inmobiliaria de la ciudad. Y eso es muy pesado económicamente. Esa es la verdadera pelea. ¿Sabe que, Altamira, discúlpeme, da la sensación de que el caso Nisman va camino derechito al arcón de la impunidad? Porque ya uno ayer, antes de ayer, cuando conocíamos, por ejemplo, que la empresa de seguridad del edificio resulta que no tiene nada. No hay imágenes de las cámaras, no hay registro de los visitantes. Y claro... Un desastre, un desastre increíble. Usted sabe que estas informaciones empiezan a ser comidilla de comentarios de los periodistas, y así, informalmente, en charlas con varios colegas, empiezan a surgir datos de los que viven en esos edificios, particularmente en ese. Y más de uno, irónicamente, dijo, y a más de uno le conviene que esas imágenes no aparezcan. Para propios y ajenos, ¿no? Porque empezarían a desnudar todo tipo de cuestiones, hasta cuestiones de amores clandestinos, ¿no? Sí, sí. Digo, por muchos motivos, y esto conté una periferia del caso Nisman, por cierto. No, no, pero... Pero digo, hay mucho condimento para que el caso... Pero la periferia que usted está comentando demuestra que la clase dominante de este país no puede estar al frente del país. No, no puede estar. Que ya tienen bulines como el de Ayacuta, ese del tango, en Puerto Madero, y entonces tienen complicidades. No, esto es una vergüenza. Mire, en Alemania Oriental, la burocracia, tenía un barrio que fue el primero que fue asaltado en varias rebeliones que hubo en Alemania Oriental. Lo primero que me hizo correr Puerto Madero era ese de Genniker. Genniker se llamaba un estadounidista que dirigía Alemania Oriental. Y Puerto Madero me hizo correr inmediatamente eso. Parece que fuera la guarida de todo el mundo, porque todo el mundo de los que están arriba viven en Puerto Madero. A usted probablemente la evocación de este tema le surgió por asociación de ideas, porque le habló de la especulación inmobiliaria a Volantay. Bueno, es un tema, es un tema para debatirlo. Pero mire, mientras por un lado la impunidad es lo que busca todo el mundo, la crisis política que se ha abierto va a durar y va a afectar toda la campaña electoral. Va a haber operaciones, la campaña electoral ya no es lo que era. Altamira, yo sé que es un cálculo que la política lo hace, yo no sé si ustedes lo habrán analizado o no, pero episodios como estos y el momento que vive la Argentina, ¿lo puede capitalizar algún partido político? No, la palabra capitalizar... Ustedes, por ejemplo, el frente de izquierda, ¿puede capitalizar esto? Bueno, yo le voy a decir una cosa, nosotros vamos a tener ahora dos experiencias electorales en la ciudad de Mendoza y en la provincia de Salta que van a sorprender al país por el valor de votos que vamos a tener. Si al mismo tiempo mantenemos nuestra posición clara y hacemos una campaña intensa, vamos a emerger como la única fuerza de rescate nacional. Si usted mira, alrededor no hay nadie. Y lo que impulsa históricamente un movimiento es esa capacidad de regenerar un país, una nación, una sociedad. Y lo que está pasando también en Europa, en Grecia, en Irlanda, en España, es así. hoy veía un texto muy importante de uno de los mejores economistas que tiene el mundo actual que decía muy claramente el nivel de desintegración económica y social de los sectores populares en Europa que habían creído que habían alcanzado un nivel de bienestar que era irrevocable, ha catapultado de la noche a la mañana un conjunto de fuerzas que parecen imparables. Se ha crisolado un fenómeno. Nosotros no estamos como en Europa en ese nivel, caída del 25% del producto bruto, no hay de comer, etc. Ya hemos pasado por esas circunstancias, pero estamos viviendo ese mismo proceso de desintegración. Jorge Altamira, muchas gracias y buenas noches.